Cuando tenía 25 años, me encontraba estudiando en la universidad, la carrera de publicidad, creía en ese momento que estaba como en la mejor etapa de mi vida y un acontecimiento bastante importante me cambió la vida de la noche a la mañana. Yo junto a mi pareja sufrí un accidente de coche en el cual perdí una pierna. Evidentemente fue un momento bastante difícil para nosotros, bastante fuerte. Pensar que éramos unas personas tan jóvenes y tan llenas de sueños y con tantas ganas de hacer muchísimas cosas y que por cosas de la vida, cosas que nosotros no podemos controlar, nos sucedió esto. Aunque yo no era responsable de aquella situación tan difícil en la que estaba enfrentando en ese momento, no solo yo sino mi familia, sí sentía que era la responsable de cambiarla, aprender a caminar nuevamente, pero lo quisimos hacer desde disfrutarlo. Pasé momentos de dolor, recuerdo que para mí subir escaleras, por ejemplo, yo lloraba literalmente subiendo escaleras porque me dolía muchísimo. Pero decía, no importa, porque este dolor yo sé que es pasajero. Una vez que tú te aceptas y una vez cuando lo entendí, una vez que yo me acepté y acepté mi condición, no me interesaba lo que la gente decía porque yo solo sé el esfuerzo que hice para poder salir de esa situación. Fue muy importante detenerme y proyectarme en el futuro. Es decir, ¿en 10 años quién quieres ser? Porque desde pequeña recordaba que siempre he sido una mujer muy soñadora. He sido muy luchadora, he tenido un ejemplo muy importante en mi familia que siento que también la resiliencia. No naces con ella, sí que la vas formando. Los momentos oscuros siempre van a existir en nuestras vidas. Yo tuve muchísimos meses de oscuridad en mi vida y ahora recuerdo todo el sufrimiento. El dolor es, hay una frase que dice mi esposo que me encanta, que dice que el dolor es temporal, pero la felicidad es para siempre, ¿sabes? El dolor pasa.